¡Estoy regalado! Cuesta 3... 800 10 millones, osea 4 palos Si, 4 millones No, tampoco, es como que sea tan incomprable Es que yo despues de la edad de 40, 90, en 12 millones Voy a hackear, con exción perdida Clot hackeando Un exordite Ahí hay un piro Como torpe ¡Espinos desplegados! ¡Ah, marido! ¡Espinos desplegados! ¡Bueno pico de perra! ¡Lanto! ¡Espinos desplegados! 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 Ya lo destruí, Green Gate Fund Vale. Lo abro. ¿Planto? El Cedax está en línea instruclando. ¡Luces dentro! El perpucano se murió. Esa es la otra bomba. Al otro ladito. El piano. Ok. ¡Muerta! ¡Muy bueno! ¡La misma! ¡Cayó justo en la misma! ¡Qué pecado! Espera, weón, marica. Y el mismo con un ladito. Vale, 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 compañero. ¿Qué haces? Vamos a patinar aquí, weón. Si tienen caballera, me voy a meter, weón. Sin asco. Entonces, te meta este cerdo. Yo lo sigo. Entrando. Dron activado. patrimonio... ... ... Reponiendo cargador Dispositivo en posición Vamos a hacer un agujero de la hostia Abrir la pared de la derecha Lo sé, lo sé Lo maté, lo maté Compañero, ¿qué le pasó? A ver, Triston Un piro en pin 4 ¡Parecaro, se muere, huevón! Lolazo Ah, mal parido Marica, reciben tiros en la cabeza y no se mueren, huevón Este mal le dio dos tiros ¡Dale, muchacho! Así que no, huevón Uf, marica, pero qué puto ¡Dale, muchacho! Triston, vale 3 hectáreas de culo, te toca a ti ¡Ay, Triston! Ese Triston tiene una chocha Que ni gringue, oiga No, marica, él lo mata reís ¿Qué tal, pendejo? Dios mío, Jesús Uy, marica, no, que mantan Está por allá, diciendo en su casa Ojalá tuviera cegadoras ¡Pendejo! Lolazo Ojalá tuviera cegadoras No, marica, este mal es muy malo, huevón Sí, que es el que nos dejó morir Bueno, el que me dejó morir a mí No cubrió la espalda ¡Él muy estúpido! No, 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 no ¿Qué es el que me dejó morir a mí? Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Buena, cerdo Tenemos el difuser ahí Vale Es largo O me corto Que la muerte del culo no soporto ¡Ay! ¡Cada de puta! ¡Me loco que abrieron! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Un recar... ¡Una de la muerte! Y un pirón en pin 4 pero... Se fue hacia el otro lado Pin 4 East... East... East 76 It's looking piano Y un disparo Hayas... Ume... El Argentina Prieto de polo In prix Entra... Es en takó El Sr. Aspegiando Y aspecto Faltan 5 segundos ¡Marica! ¡Pártelo! ¡No! ¡Qué mal tan malo, weón! Y con pistola, no No, el tristón, marica No, pero es que yo sí, yo sé que estoy contra tristón Le voy a estar con cuchillo, soy capaz No, marica, que tristón Pero bueno, esos son tan machos ¡Voy a recalar! ¡Cubrime! ¡Marica! ¡Está adentro, weón! ¡Está en laundry! ¡Laundry! No, sé tristón, sí, weón ¿Me mataron a mí? ¿Están tranquilos? ¡Vamos! 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 ¡Lolado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pecado, weón! ¡Más marica! ¡Qué puñalada tan, weón! ¿Dónde caen una? ¡Caben dos! ¡¿Dónde caen una? ¡Caben dos! ¿Dónde, weón? ¡¿Dónde caen? ¡¿Dónde caen? ¡Franco, weón! ¡Tres, cuatro, listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese fue puta! era un enemigo y que hijo de puta de la ventana de esta del pasillo don die mother fucker deberia que se fue hacia camarotes desde la ventana de camarotes vale no se donde este faltan 15 segundos parece por el pasillo por pin 4 esta yendo hacia baño entró a baño ay marica ese perro tiene una velocidad de reacción o sana no por decir obsceno voy a silenciar a esta gente que no dejan escuchar una mierda no ehhh será que llevan cabina? hay capcan no se si llevan cabina pero hay capcan mami uff mareca reponiendo munición pensamos que por ahi no hay nadie fue la tristón tristón se encendio puta wego no que susto puta madre que susto me pasa por si tal neto se va a cachetearse hay uno ahi donde esta tristón me acuerdo me acuerdo de cuando salio cabina por primera vez en vez de decir donde estan tus amigos decíamos preste el bicho gonorrea ufff pero por favor es una de las palabras de que país eres muy agresivo por sacar risas y lo siguen siendo bien 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 son capaces tristón wow monstruo no 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 aprovechan que estan cubiertos por esa mierda eso ay papi uy lukey si sabe como es que es uff y No voy a dejar que vea a Tristón solo en el punto, güey. No, no, no. No haga eso, perro. No haga eso, lo que se pone Tristón. Ya solo pelar. Ok. Churup, letos. Churup, letos. Churup, no vengas aquí, hijo mío. No, cero, cero a uno de vida dentro del ámbito. Solo está vivo uno de los atacantes. Equipo atacante. Cero a cero de vida, ¿sí? Cero a cero de vida, perfecto. Buenísima. Pero no me alcanzó mi perro. Buenísima. Venga, qué buena primera partida, oye. Pasamos bien, gringui. Este directo, solo mejore. Esperemos. Marica, leí buena calificación al Tristón.